¿Qué pasa? Bienvenidos de nuevo a Esto va de cine, bienvenidos de nuevo a una crítica, a una review, a mi opinión, sin spoilers, de la nueva película de Netflix, Kate, protagonizada por Mary Elizabeth Winstead. ¿Qué me ha parecido? ¿Qué os vais a encontrar? Vamos a verlo. El reclamo de la película es Mary Elizabeth Winstead y está claro desde el principio porque es la protagonista absoluta de la película y es de lo mejor de la misma. Mary Elizabeth Winstead se carga a las espaldas toda la película siendo una heroína de acción badass de estas que parece un Terminator, tirando pa'lante, cargándose a todo Cristo de todas las formas posibles y como digo es el alma de la película. A su lado nos encontraremos a Woody Harrelson en un papel secundario y al resto del reparto van a ser actores y actrices japoneses que yo no tengo el placer de conocerlos pero que aún así pues la verdad es que están bastante bien. ¿Y por qué son japoneses? Porque sí, para mí el otro punto fuerte de la película junto con Mary Elizabeth repartiendo hostias a diestro y siniestro es la estética y la temática de la película ya que se sitúa toda ella en Japón, entre Osaka, Tokio y demás lugares. Y ya digo si os gusta toda esta estética y temática japonesa de los bajos fondos de la ciudad y también tiene algún toque que otro tradicional si os mola todo esto os va a molar porque la verdad es que yo personalmente es algo que no suelo ver en las películas sobre todo en las occidentales. Entonces verlo desde este punto de vista está bastante guapo. Ya digo la película es de acción pura y dura con una no llega a dos horas creo que son una hora y media larga en la que la verdad es que el ritmo está bastante bien sobre todo porque las peleas son bastante largas y molan muchísimo. La verdad es que tiene unas coreografías brutales tiene algunas escenas de acción ya digo de peleas muy 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 bien hechas que la verdad es que molan un huevo. Es un estilo de acción cercano vale sucio donde se pelea como se puede y con lo que puedan vale muy al estilo John Wick vale tiene este toque sin ser la excelencia y John Wick para nada pero sí que la verdad es que está muy bien. Y como digo el ritmo no se resiente porque yo creo que va de menos a más de acuerdo la película sobre todo deciros vale que si tenéis pensado ver la película sigáis adelante después de ver la escena de la persecución. Al principio hay una persecución que sinceramente tiran de CGI y es un CGI muy malo es un CGI que parece como de play 2 play 3 chusquero así que se nota que es falso se nota que está hecho por ordenador. Y la verdad es que la película no mantiene eso pasa a ser otra cosa totalmente distinta así que darle una oportunidad más allá de eso por favor. Y realmente estos serían los puntos fuertes de la película Mary Elizabeth Winstead en plan Rambo John Wick a saco paco vale es un gustazo verla como heroína de acción la verdad me ha gustado mucho. La estética japonesa si os va el rollo pues la verdad es que está bastante guapo porque también tira de mafias japonesas de los yakuza etcétera así que por ahí podéis entrar también porque está chulo aunque creo que se podría haber explotado un poquito mejor pero bueno. Y sobre todo ya digo la acción no la acción porque es una película de acción de vamporros de hostias de coreografías locas y está chulo la verdad están muy bien hechas. Pero también hay que hablar un poco de lo malo que a mí me ha parecido digamos la historia porque es una historia que ya nos han contado mil veces de acuerdo la película es es cierto que la estás viendo te van saliendo reminiscencias vale por decirlo de alguna manera te van saliendo recuerdos de otras películas de otras cosas que os te le he dado que os te le he dado claro si es que vengo aquí y vale recuerda mucho todo el rato a otras cosas porque pues la historia ya se ha visto mil y una veces y además además es bastante predecible seguramente por esto que digo porque es como desde el principio sabes qué clase de historia estás viendo por lo tanto digamos que le quita efecto no le quita fuerza a la historia y al giro final etcétera pero yo creo que la película también lo sabe porque es un giro final que tampoco tampoco te lo muestran como si tuviera que ser algo que te rompiese la cabeza porque sabe que lo sabes desde el principio y juega con ello igualmente. Quiero pensar quiero pensar quiero pensar que hay cierto homenaje detrás de todo supongo pero bueno la verdad es que es otra película más de estas de netflix de corte medio de acción solvente vale muy chula muy entretenida eso eso es así o sea se me ha pasado muy rápido ha estado bien la verdad es una película está bien pero tampoco va a ser recordada por nada vale o sea de hecho es que este tipo de películas suelen tener alguna escena un poco más más icónica un poco más fuerte no y que deje poso y esta película no lo tiene vale no lo tiene está todo a un buen nivel pero no tiene nada que tú dentro de un año o dentro de aquí a fin de año digas hostia Kate vale si dirás está guapa está bien pero pero porque o sea no hay nada vale que te haga recordarla y digas hostia que guapo esto está guapo todo pero pero tampoco así que este es el tipo de película que os vais a encontrar de acuerdo ya digo tampoco esperéis aquí que sea la gran cosa pero un buen rato entretenido de hostias y la verdad es que están bastante bien pues ahí lo tenéis y tú ya has podido ver Kate de netflix déjamelo en los comentarios y si no déjame si ahora quieres verla y lo de siempre ya que estáis por ahí abajo si os ha gustado el vídeo dejad un bien bonito like que no cuesta nada y suscribirse también es gratis increíble nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces espero que todo os vaya decir ¡Déjame!